¡Vamos! Me lo hicieron esquivar, tranquilo que yo lo llevo. ¡Eh! ¡Felicitaciones! ¡Qué alegría, ¿no? Muchísimas gracias, realmente muy contento. Contento, bien, papá, gracias. Gracias, franito. Los saludo a Franco Vivian. Igualmente. Sabíamos que el potencial podía ser bueno, pero que en carrera las cosas iban a ser diferentes, el clima fue muy diferente al de ayer. Hubo algunas vueltas en donde cometí algunos errores. Casi pierdo el auto. La realidad es que venimos todos parejitos y bien tenía una diferencia. Pero bueno, ya está. Logramos la primera victoria en TC2000. De manera totalmente legal. En Buenos Aires en la primera fecha se nos había escapado por un error mío. Había sufrido una penalización y hoy la ganamos de punta a punta. Así que estoy súper contento y muy agradecido a todo el AXONEL GESPORT. Muy bien la alargada, que era otra responsabilidad, ¿no? No es fácil largar de parado con esta potencia y bueno, no estoy acostumbrado a largar de parado. Puedo haber salido mejor, pero bueno, movimos, teníamos la cuerda y una vez que estuvimos adelante, sabemos que teníamos que hacer una carrera inteligente. El auto estaba, tenía un ritmo muy muy bueno, teníamos aire limpio. Así que teníamos que aprovecharlo y bueno, lo pudimos hacer y aquí está la victoria. Felicitaciones. Muchas gracias.